Pues bueno, la verdad, desgraciadamente no tengo pareja ni nada, así que he sido bastante desgraciado en ese aspecto. Pero bueno, también se puede pasar con amigos, con la familia, y te lo puedes pasar muy bien. Pues más sola que la una, con los amigos que valen más que los novios. Pues mira, más sola que la una, sinceramente. No tengo ya nadie, no he tenido esa suerte, chiqueta, no he tenido esa suerte. Bueno, pues este año estudiando porque estamos con un montón de exámenes y todo, así que poco podremos celebrar. Estudiando mucho, es que la vida es dura, ahora estamos en una temporada jodida. Supongo que saldré por ahí, quedaré con mi novia y pues no sé, a lo mejor vamos a cenar a algún lado. A ver, ahora tienes que cerrarte un poco el horizonte, ¿no? No te vas a poner ahí en la londona a tirarlejicha a todo el mundo. Tienes que conocerla al menos y luego ya si sale positivo, pues te enteras. Pues que sepa por Instagram o por el móvil, pero ahora ya hay menos, no sé, y con la mascarilla y todo es más raro, pero ¿cómo se puede, básicamente? Pues no sé, ahora con el uso de las redes sociales la mayoría es por ahí. Un mensaje y ya tienes novia. Por Internet, porque otra cosa no, no sé. Pues no sé, por Instagram, yo creo que sí, Instagram, TikTok, el Haida ahí también. Y bueno, una papeleta, el viaje de fin de estudios, ok, ya que me habéis hecho dos preguntas, me compré la papeleta que vale dos euros. Ahora si no hay discotecas, ni hay fiestas, ni nada, pues entonces cada uno, ligar se liga poco ahora. Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo entiendo que con contacto, pero más lejano, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías se puede hacer aquí en redes sociales contacto, pero vamos, no sé, no te puedo echar yo mano con eso. Por Instagram, todo a contestar historias y todo. No hay otra forma. Sí, a través de las redes sociales yo creo que hoy en día es una de las técnicas que más utilizan los jóvenes para conocerse entre ellos, entonces, pues bueno, sí, a través de Instagram. Hay mucha gente que también se pone en contacto con otras personas por plataformas como Tinder y, bueno, plataformas así como para ligar. Pues por historias, Instagram o cosas así. Es que ahora la cosa está difícil. Los fueguitos siempre ayudan, los fueguitos siempre ayudan. Eso reaccionas a una chavala y con suerte, con suerte algo funcionará, pero bueno. Yo tengo Instagram nada más, o sea, Instagram y Twitter. Entonces, pues a ver, siempre hay algún chico más guapo que otro y siempre te fijas en alguien. Con que te hablen yo creo que ya es suficiente, ¿no? Porque, bueno, hoy en día yo creo que la gente anda muy desesperada, pero sí, sí, te habla, te... Sobre todo si te vacilan. El vacile creo que es una técnica muy utilizada para atraer a la gente. La típica de punto y me lío o punto y confieso y todo, cosas por ahí, de hacer encuestas y todo, así. Encontrar cómo se llama. Eso es importante. Y después ya, nada, ir buscando su Instagram, tal, mirar a saber si las historias que sube, algo que le gusta, tal, te empiezas a interesar. Y bueno, ahí se va intentando. Pues yo qué sé, si te reaccionan las historias o te abre así, hola, tal, pues no sé, o algún like. Es que yo, cada uno tiene sus técnicas. Yo no lo sé. Yo en mi caso no he conseguido negar en Instagram, pero igual hay gente que sí lo hace, quién sabe.